Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es José Carmelo Cluce, soy alumno del ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica. Soy alumno del segundo curso en el ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica en el Colegio Salesiano de Carabanchel. Y en el vídeo de hoy os vengo a explicar qué es el ensayo Blower Door, conocido en español como ensayo de infiltración. Bien, el texto de ensayo Blower Door mide la hermeticidad de un edificio, es decir, la estanqueidad al aire de la envolvente del mismo de una vivienda unifamiliar, un edificio de oficinas de una vivienda en un bloque residencial. Se realiza siguiendo el procedimiento establecido. Se aplica incluso en combinación con termografía, que veremos más adelante, para medir la eficiencia energética en construcciones. El programa de certificación energética de inmuebles existentes C3X tiene la opción de introducir los resultados obtenidos tras haber realizado el test Blower Door. En este post se va a explicar cómo hacerlo. Bien, un pequeño apunte. Todos los espacios en los que se realizan actividades necesitan una renovación de aire para garantizar la calidad del aire interior. El código técnico de edificación, así como el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, determinan el tipo de ventilación más adecuada y el caudal necesario para garantizar el confort interior en dichos espacios, en función del uso. En este caso, estamos hablando de ventilación de ventilación más adecuada y por lo tanto controlada. Otro tipo de ventilación no controlada es la que se da cuando en la envolvente del edificio quedan huecos por los que puede haber fugas de aire y por lo tanto se disminuye lo que es el confort y en la mayor parte de los casos aumenta el consumo energético y el gasto económico. En este ejemplo veremos que las flechas en azul son aire que penetra en el interior, aire principalmente frío que penetra al interior de la estancia y las flechas aranjadas, rojizas, son aire caliente que está saliendo de nuestra vivienda. Por ejemplo, aquí encontramos que puede haber un hueco por esta ventilación o esta parte del envolvente mediante el cual el aire se crea un puente térmico, que se diría, mediante el cual el aire frío penetra a la estancia. Mientras que por aquí, por el hueco de la lámpara y la ventilación, el aire ya calentado se está saliendo, por lo tanto en esta estancia irá disminuyendo la temperatura y para mantenerlo tendremos que estar usando el sistema de calefacción más tiempo, lo que a su vez conllevará más gasto energético. Aquí vemos que la ventana, la unión entre la pared y el marco a veces no está bien sellada y por lo tanto pueden darse fugas. Anteriormente en las puertas donde se dejaba hueco, en la unión del marco de la puerta y otros lugares son susceptibles de haber perdidas. Bien, ¿cómo se realiza el ensayo Blower Door? Se realiza siguiendo estos pasos. Se toma los datos del inmueble, superficie, volumen y se introducen en el software. Porque estos instrumentos, estos aparatos, como veremos más adelante, están conectados a su vez a un ordenador y en ese ordenador ha instalado un software con el que podemos posesar los datos y así obtener resultados. Se sellan las entradas de aire naturales de la vivienda, campanas extractoras, aberturas de paso de aire, rendijas de ventilación y por supuesto se ha de mantener cegadas tanto las puertas como las ventanas. Se monta en el marco que el cual llega acoplado en la puerta principal de acceso a la vivienda y se coloca la lona y el ventilador. Finalmente, se monta la puerta Blower Door. Estos perfiles aquí en la puerta, más adelante veremos que aquí hay perfiles metálicos. Después se ha de montar la lona y el ventilador este para hacer el ensayo Blower Door. Se pone el funcionamiento y se mide el caudal a 50 pascales de diferencia de presión entre el interior y el exterior. Se elabora una gráfica de flujo de aire y se calcula el número de renovaciones por hora. Una renovación por hora equivale al volumen de aire contenido en una estancia. Por ejemplo, si tuviéramos una habitación de uno por uno por uno, es decir, uno de alto, uno de largo y uno de ancho, tendríamos una habitación con un volumen de mil litros de aire. Entonces, cada vez que se denueven los mil litros de aire de esa estancia, tendremos una renovación. Estos datos son muy útiles para el CE3X. Debido a las infiltraciones no controladas, también se puede determinar la superficie de abertura de paso equivalente en total de las infiltraciones detectadas. Es un test que no genera molestias, ya que no necesita obras. Se realiza en un corto espacio de tiempo y se puede complementar con otras mediciones. Anemómetros para localizar las infiltraciones y termografía infrarroja. Pero estos no son los únicos métodos con los que se puede complementar. Son los principales, pero también hay algún otro. Las empresas especializadas en este sector cuentan con métodos para hacer cada vez más preciso y más útil este ensayo. Bien. Aquí, donde estaba. Aplicaciones del BlowerDorm. El ensayo de BlowerDorm mira esta inquilidad o primaridad al aire de los edificios, pero también tiene otras aplicaciones. Se puede usar para identificar situaciones de filtraciones de aire, medirlas con anemómetros y después corregirlas. Es decir, hacemos el ensayo, detectamos por dónde fuga el aire y así podemos sellar la fuga y mejorar la eficiencia de nuestro hogar. Métodos de ensayo para asegurar la presencia del agente extintor, utilizado como sistema de protección en caso de incendios durante el tiempo requerido. Métodos de evaluación de las condiciones termohigrométricas y asépticas en hospitales para su mantenimiento en los límites requeridos, valorando la eficiencia energética. Medida de estanqueidad en redes de conducto de distribución de aire y en cámaras frigoríficas. Una de las peores cosas que podría pasar si tuviéramos una cámara frigorífica es que esta tuviera infiltraciones de aire, pues sería muy malo para la eficiencia, para el funcionamiento de tal cámara. Sin una cámara frigorífica, nuestro objetivo es mantener lo más fríos posibles los productos que guardamos en ella. Al haber infiltraciones de aire, el aire que penetra por ahí también ha de ser calentado. Por lo tanto, la máquina que ha de enfriar la cama frigorífica ha de gastar más energía para enfriar el aire y esto nos costará a su vez a nosotros un mayor gasto económico. Es un gran método para localizar dietas encubiertas, porque así podemos corregirlas. Método para establecer propuestas de ahorro energético en centros de procesamiento de datos, tras evaluar la estanqueidad. Bien, tras obtener los resultados, tenemos que saber cómo valorarlos. Una vez obtenidos los resultados del test respecto a la estanqueidad del inmueble en la que se ha hecho el ensayo, se determina el grado de estanqueidad del mismo. El resultado compara la tasa de infiltración detectada respecto al volumen interno del inmueble y se mide el número de renovaciones por hora. Cuanto más alto, significa que menos el médico es el mismo. Gracias por ver el video.